La verdad que es una fiesta muy linda, estamos compartiendo un cumpleaños, estamos festejando y ustedes lo han hecho de una forma realmente muy linda, con mucho contenido, con mucho amor. Se ve que el amor de alguna manera vive en esta escuela, se nota, digamos, se nota y eso es lo más importante, cómo transmitir una enseñanza a los chicos, cómo formarlos si no es en el marco del amor. Y ustedes lo están logrando, se nota en las canciones que dijeron, en los gestos, en el mensaje, en el mensaje de la directora, de la escuela hija de esta, la escuela secundaria que crece, en Moreno. Y es un momento que se está apostando a la educación. A mí me tocó, como diputado nacional, en su momento, votar el presupuesto educativo. Esa ley extraordinaria que garantiza el 6% del Producto Bruto para la Educación, que hace que todos los años se actualice y crezca, es lo que nos permite ir generando más escuelas. educación secundaria para todos, que es una meta a la que tenemos que llegar y a la que nos esforzamos. Y por eso las escuelas secundarias están creciendo y se multiplican y necesitan el apoyo para crecer. Y por eso también tenemos ahora en Moreno una universidad. O sea que nuestros pibes pueden pensar su vida, pueden imaginarla, completando la educación en una universidad pública, nacional, gratuita y acá en Moreno. Eso es algo extraordinario. Y creo que en este marco es que tenemos que festejar los 50 años. Sabemos todo lo que falta. Y sabemos todo lo que necesitan nuestros barrios y todo lo que debemos. Somos conscientes y trabajamos todo el día para ir logrando adelantos para nuestro pueblo y mejor calidad de vida. Pero sabemos también que solamente se crece con educación. Estamos en una semana donde la Corte Suprema de Justicia hizo la declaración final de constitucionalidad de la Ley de Medios, que fue una ley hecha por el pueblo para que se escuchen todas las voces. Y eso estaba en el mensaje de los chicos también. La necesidad de que se escuchen todas las voces, de los que no puedan hablar, de los que están silenciados, de los que no tienen espacio en esta sociedad, que tiene que ser cada vez más inclusiva y tenerlos a todos y que todos tengan posibilidades. Ese es nuestro compromiso y en ese ánimo vine a compartir con ustedes esta fiesta. Una fiesta de Bon Giovanni, una fiesta de 50 años de historia de la Escuela 32 y una fiesta en donde somos testigos de que nacen otras escuelas a la luz de ese esfuerzo de tantos años y nuestros pibes tienen cada vez más posibilidades. Felicidades para todos y disfrutemos de este día.